Bienvenidos a un nuevo Infórmate Digital. A continuación les presentamos las noticias más destacadas de la semana. En su intervención en el 63º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Nicolás Maduro recalcó que Venezuela sigue firme frente a las agresiones permanentes del gobierno de Estados Unidos. Además, reiteró su disposición a dialogar con el mandatario del país norteamericano, Donald Trump, sobre la base de la soberanía. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que fue detenido William Infante Borges, presunto asesino de Mayer Hernández, estudiante de UNEARTE. Además, retró su condena a la violencia contra la mujer. En lo que va de año, en Venezuela se han incautado más de 22 toneladas de diversas drogas, con un incremento de 20% en el caso de la marihuana si se compara con 2017, informó el jefe de la ONA, General de División Juan Grillo González. Hemos llegado al final de Infórmate Digital. Le recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad.